Porque vos, se nota que no me querés Y yo me dedico al alcohol Una cerveza voy a tomar, una cerveza quiero tomar Y sin olvidarme de aquella trampa, de aquella trampa mortal Otra cerveza voy a pedir, otra cerveza para brindar Y no quedarme sin esperanzas, sin esperanzas tal vez Porque vos, se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor, entonces no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol, amor, amor Porque vos, se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor, entonces no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol, amor, amor Sentimiento, sentimiento Dicen Arriba los hinchas de Boca Los hinchas de River, vamos Los chicos, colegas músicos Los chicos de Tintina, ahí están, vamos Y dicen Andamos, ¿no? Dicen Una cerveza voy a tomar, una cerveza quiero tomar Y sin olvidarme de aquella trampa, de aquella trampa mortal Otra cerveza voy a pedir, otra cerveza para brindar Y no quedarme sin esperanzas, sin esperanzas tal vez Cantamos Porque vos, se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor, entonces no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol, amor, amor Porque vos, se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor, entonces no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol, amor, amor Arriba los corazones Para Marcela Térez, ahí está el saludo Arriba mi gente del camuré, vamos a bailar Vamos a ponerle pasión y sentimiento Arriba Santiago Y esto suena Y esto suena y esto dice, vamos Arriba las palmas Arriba las palmas Arriba las palmas los hinchas de Boca Los hinchas de River Vamos, esa Saltadito, saltadito Vamos, vamos, vamos Vamos Petizo, vamos Petizo Vamos, 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 vamos Llorando Ramosito Flores Y va Pasión Claro que sí, vamos Para FM Para FM Balvinas Para mí, ahí está el saludo, vamos Arriba, arriba, arriba Más panero guanaco presente en la noche Sí, señor Esa Esa Sigue, sigue, sigue Ahí vamos Arriba los corazones Y dice Arriba las palmas, arriba Arriba las palmas, arriba Porque sigue sonando el dueño de la pasión Y dice Vamos, 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 vamos Los chicos de la onda joven Los chicos de la fase Ahí está ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Levanta, tierrita! ¡Vamos! Ahí está Santiago del Estero ¡Feliz cumpleaños del caburé! ¡Vamos! ¡Chimpan el sonido, señores! ¡Esa! ¡Vamos, vamos! ¡Arriba los corazones! ¡Arriba! ¡Dice! ¡Esa! Ahora nuestro amigo Juan Carlos Barros ¡El pecho de charata, Chaco! ¡Una dama! Ahora nuestro amigo Juan Carlos Barros ¡Una dama! ¡Una dama! Y lo baila los chagos de caburé ¡Esa! ¡Aplausos, aplausos, aplausos! ¡Ahí está! Los chicos de iluminación Los chicos del sonido Los chicos del estad, del sonido A nuestro amigo Chimba Gente de Pinedo Gente de charata A nuestro amigo Juan Carlos Barros ¡Esa! ¡Cuál es el video!